Laura Bozzo se las juega todas contra la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva. Pide ayudas a los altos ejecutivos de Televisa y Gabriel Soto e Irina reaparecieron públicamente en la Fiscalía General de la Ciudad de México para ratificar su demanda en contra de Laura Bozzo. Este proceso legal continúa, este proceso que inició desde marzo por el descontento que tienen con la conductora de la televisión. ¿Qué fue lo que dijo Gabriel Soto al respecto? ¿Qué respondió Laura Bozzo? Quédate a ver la nota. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman. Bueno, pues la demanda contra Laura Bozzo sigue. Laura Bozzo no solamente está demandada por Cristian Suárez. Ahora también por Gabriel Soto. Recordemos que reciente en una entrevista que hizo al Gordo y la Flaca había dicho que Irina Baeva era una rompehogares, una hija de una grosería y pues que qué horror, que guácala, que guácala de pollo, ¿no? Y entonces se enfureció Gabriel Soto y desde marzo le puso una demanda. Una demanda que podría ser penal, no va a la cárcel, podría ser civil, no va, o sea, no, tal vez no requiera, o sea, no se sabe bien. Si se va a requerir económicamente, si nada más va a tener, no va a poder mencionar el nombre de ellos dos jamás, que creo que es lo principal, no buscan una disculpa, no buscan nada más que que se aleje de sus vidas y que no vuelva a hablar jamás de ellos. Esto es lo que busca la pareja. ¿Qué dijo Gabriel Soto? Venimos a ratificar efectivamente una denuncia que interpusimos y bueno, aquí está mi abogado Gustavo que les va a platicar y les va a explicar todos los detalles que puede dar. Yo la verdad es que no puedo hablar más del tema, simplemente es una denuncia contra personas que hablan sin fundamentos, con agresiones, no solamente de mi hija, sino de mi pareja, y es el proceder. Esto es lo que Gabriel Soto dijo a la prensa. Algunos lo tachan de exagerado. Algunos dicen, pues, ¿cómo no quieres que hablen si de verdad si es una rompe hogares? O sea, es como, no es contradictorio, porque rompió un hogar, porque tú eres un infiel, porque dejaste a tus hijas, a tu esposa y por irte con otra y la engañaste. Eso no es nada ético ni de tu parte ni de Irina Baeva. Es lo que dicen la mayoría de las personas. Entonces hoy pide respeto y respeto que él no dio. Entonces es como una falta de congruencia, ¿no? ¿Qué dijo Laura Bozo? Si yo tuviera que demandar a todos los que me han hecho mierda, ya saben la boquita que tienen, conmigo. Dice, antes deberían detenerse a pensar lo siguiente, respecto a Irina Baeva. ¿Qué pasaría si todos los mexicanos la demandamos por faltarle al respeto a nuestra querida patria? ¿Qué te parece a nuestra querida patria? Porque ella se siente mexicana. Entonces, pues, eso es todo lo que ha declarado hasta ahorita, pero también quien ha faltado al respeto a la patria ha sido la misma Laura Bozo. Eso es a lo que me refiero. De parte de estos tres personajes no hay congruencia. Irina Baeva, por lo que hizo de andar con Gabriel Soto y romper un hogar, sabiendo que era casado, ¿no? Y entonces, mandándole mensajes subliminales a Geraldine Bazán en su momento, burlándose de ella. O sea, me refiero a... Esa es otra historia que espero todos sepan. De ahí, Gabriel Soto, también, siéndole infiel a su esposa que falta de respeto y pide respeto. Y entonces, Laura Bozo, llamando a México, que es un país de mierda, que si quiere es de aquí, que es de Astarta, que todos... Guácala. O sea, todos han faltado al respeto. Entonces, a la patria, aquí es parejo. Pero bueno, que siga esta demanda. Al final, lo que quieren es que se siga hablando de los demás. Pero bueno, son famosos que esperaban. Comúnmente van a hablar de todo lo que se hace al público. ¿O tú qué opinas? ¿Quién merece respeto aquí? ¿Quién merece privacidad? ¿Crees que esta demanda está de más o es lo correcto? Déjamelo en comentarios. No olvides darle like si te gustó la noticia. Y suscríbete al canal. Aquí está el botoncito. Es completamente gratis. Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos, esto es El Muro de la Fama.